Listo, en este momento entonces iniciamos la clase del día 15 de agosto del 2020, son las 11.01, vamos a grabar la clase para compartirla después y como les prometí después de haber visto dos clases, dos clases de un repaso muy grande de las alteraciones más frecuentes del electrocardiograma, lo que vamos a hacer hoy es hacer como un repaso de cómo se hace la lectura de electrocardiograma, vamos a, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo aspiro a que a partir de la siguiente clase ustedes ya empiecen a participar activamente en cada una de las clases para que hagan las lecturas inicialmente, lecturas básicas de electrocardiografía normal y posteriormente, obviamente, los hallazgos anormales más frecuentes. Como les dije desde el principio, ustedes van a tener la oportunidad de ver muchos electros, hay electros que son de mi consulta privada, hay electros que son de Rexalú, que duré muchos años siendo el coordinador de riesgo cardiovascular y además hacía lectura de los electros 30 en promedio diarios que se tomaban allá y hay electros de la literatura, o sea, y si ustedes tienen electros, bienvenidos electrocardiogramas que quieran que le hagamos interpretación acá. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla para ver una de las tantas presentaciones que tenemos, que cualquiera nos sirve para la clase de hoy y a partir de ahí, entonces empezamos a... Esperemos que se comparta la pantalla. Listo, parece que ya se va a compartir. Perfecto. Listo, ¿están viendo la pantalla, muchachos? ¿Cierto que sí? ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Vamos hasta las 12 del día, como es la costumbre. Los que no pudieron entrar se les va a dejar acá, ojalá sea real la razón por las cuales no pudieron entrar. Y bueno, vamos a empezar. ¿Listo? Bueno, muchachos, un repasito de la lectura normal de un electrocardiograma. Entonces, el ritmo de un electrocardiograma debe ser sinusal, el ritmo normal de sinusal. Eso nos habla que el marcapaso del corazón está ubicado en el nodo sinuatrial o nodo de cake y flaca. La frecuencia cardíaca normal debe estar entre 60 y 100, por debajo de 60 es bradicardia, por encima de 100 es taquicardia. El eje normal del corazón normalmente dijimos que lo vamos a aceptar idealmente entre 0 y 90, pero que podríamos aceptar que se fuera hasta menos 30 y más 120 máximo, o menos 100, más 110. La onda P debe medir más o menos 2 cuadritos y medio de ancho por 2 cuadritos y medio de alto. Eso quiere decir 100 milisegundos, o quiere decir 2.5 milímetros o .25 milivoltios. El QRS normal debe medir entre 60 y 100 milisegundos. La onda T debe ser de ramas asimétricas, positiva y no mayor a 10 milímetros, pero es negativa en AVR, en B1, B2, B4, as en el patrón juvenil de la onda T. En términos generales, uno no debería ver la onda U, digamos, o no se ve mejor, porque si se ve puede ser normal. El intervalo RR es regular o ligeramente irregular. El intervalo PR debe estar entre 120 y 200 milisegundos, es decir, entre 3 cuadritos y 5 cuadritos. El intervalo QT debe estar entre 7 y 11 cuadros pequeños. Eso quiere decir 280 a 440 milisegundos. El segmento SP debe ser isoeléctrico y no deberían haber extrasístoles. Aunque puede ser en personas adultas, las extrasístoles supraventriculares y ventriculares podrían verse con frecuencia sin que impliquen ninguna afectación hemodinámica. Estamos hasta ahí, muchachos. Listo. Aquí tenemos unas tiras que me he traído de un libro de arritmias, básicamente para ir haciendo la lectura. Entonces, recuerden, muchachos, esta es la onda P, este es el QRS, este es el punto J, este es el segmento ST, esta es la onda T. ¿Sí? Eso es. Este es el PR, este es el QT. Este es el intervalo RR. Repito. Este es el PR, este es el QT y este es el intervalo RR. Y el punto J es este. ¿Sí? Entonces, empecemos por esta tira, luego seguimos por este, luego seguimos por este. Entonces, la primera tira. Entonces, miren, si quieren ustedes pueden decir más o menos el ritmo sinusal o no sinusal. Escriban o hablen. Bienvenido, rápido. Escriban. ¿Es sinusal o no sinusal? Muy bien, Juliana. Sinusal. Perfecto. ¿Por qué sinusal? Porque tiene un DASP. Porque está precedido al QRS. ¿Cierto? Porque el PR es normal y porque la frecuencia, pues, aunque aquí ya vamos a ver que puede ser un poquito menor. Muy bien. La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿el RR es regular o irregular, muchachos? ¿La distancia que hay de acá? Exacto. Entonces, el RR en general es regular. Muy bien. La tercera pregunta podría ser, ¿los complejos son anchos o son estrechos? ¿Anchos o estrechos? Estrechos. Mire que estos complejos no miden más de dos cuadritos. Es decir, miden 80 milisegundos. Eso quiere decir que miden dos cuadritos y medio, ¿cierto? Eso quiere decir que miden más o menos 80 milisegundos. Y recuerde que el QRS puede medir de 60 a 100 milisegundos. Muy bien. Y entonces, ¿la frecuencia cardíaca cuánto es? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, casi seis cuadros. Es decir, si viviéramos 300 entre seis, ¿cuánto nos da? Más o menos. Ahí está. Entonces, este paciente tiene una frecuencia por debajo de 60. ¿Cuál es el diagnóstico de esta tira? ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos, de esa tirita? Radicardia sinusal. Perfecto. Eso es una radicardia sinusal. ¿Me quieren dar una causa de radicardia sinusal? ¿Una causa? ¿O tres, si quieren? Rápido. ¿Una causa? Eso. Primero deportista, sí. O sea, puede ser normal. El hipotiroidismo, sí. Muy bien. Medicamentos. Durante el sueño, podría bajar un poco la frecuencia, es posible. Y los beta bloqueadores, muchachos. Los pacientes vagotónicos, deportistas. Muy bien. Entonces, acá tenemos, ahí está. El PR mide 160 milisegundos. El QRS mide 60, 80 milisegundos. Y el ritmo es una radicardia sinusal. Los antiharrítmicos, sobre todo los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Y los calcio antagonistas no-didropiridínicos. O sea, el diltiacen y el verapamilo. Esos son los que dan radicardia. Muy bien, muchachos. Excelente. La siguiente tira. Rápido, rápido. ¿El ritmo es sinusal o no sinusal, muchachos? No sinusal. ¿Es sinusal o no sinusal? ¿Qué dijo? ¿Alejandra, qué dijo? ¿Es sinusal? No sinusal. ¿Por qué no sinusal? No se distingue en ondas P. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Mira. Esas son las ondas P. Esas son las ondas P. Mira. Estas son las ondas P, ¿no? Las T es esto. Lo que pasa es que hay trastorno de repolarización. Pero estas son las P. Y este es el PR. Y este es el QRS. ¿Listo? Todo el ritmo sinusal. ¿Listo? La segunda pregunta. ¿Los QRS son anchos o estrechos? Muchachos, rápido. ¿Anchos o estrechos? Mire, dos cuadritos. Estrechos. Perfecto, Alejandra. Estrechos. Muy bien. ¿Y la frecuencia cardíaca, Valentina, de cuánto es? ¿De cuánto es la frecuencia cardíaca? Miren. Hay menos de tres cuadros acá, vea. Hay menos de tres cuadros. Y si cogiéramos esto, diríamos 300, 150. Aquí 100, pero sume esto. O sea, tiene una frecuencia cardíaca alrededor de 150. ¿Listo? ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? ¿De esta tira? Taquicardia sinusal. Perfecto. Una taquicardia sinusal. Sí, señora. Muy bien. Muy bien, Valentina. Entonces, tiene un PRS de 160, un QRS de 60 milisegundos. Mire que mide cuadrito, menos de dos cuadritos. Una frecuencia de 135, 150 es lo mismo. Y el ritmo de taquicardia es sinusal. ¿Y aquí qué tenemos, sachos? Pregunto. ¿Ritmo sinusal o no sinusal? ¿Sinusal o no sinusal? Yo diría que dudosamente sinusal. Mire, esto es muy dudoso. Muy dudoso. O sea, que es difícilmente sinusal. Aquí hay dificultad. Habría que tomar un D2 a aumentar el voltaje. A ver si esa onda P se ve bien. ¿Los QRS son estrechos o anchos, muchachos? QRS. ¿Cómo son? ¿Estrechos o anchos? Por favor, participen. Estrechos. Estrechos. Muy bien, estrechos. Exacto, estrechos. Estrechos. ¿Y qué frecuencia cardíaca tiene? Ah, otra. El RR es regular o irregular. ¿La distancia que hay de acá a acá es la misma que hay de acá a acá? ¿O no? Sí, están regulares. Regulares. Yo diría que es ligeramente irregular. Mire, muchachos. Entonces, es ligeramente irregular y dudosamente sinusal, aunque puede ser esto una onda P. Es decir, si fuera una arritmia leve, podría ser una arritmia respiratoria, ¿no es cierto? O una arritmia sinusal o sinusal, podría ser. Entonces, aquí está. Entonces, ritmo sinusal, pero ligeramente irregular. Podría ser una arritmia sinusal. La frecuencia, el PR está normal. Si esto es la P, lo que yo le digo, las P no se ven bien. Pero entonces, si aumentáramos el voltaje, seguramente sí se ven. Y los complejos son estrechos y la frecuencia cardíaca es mayor de 60. O sea, que ese paciente tiene un ritmo sinusal con una posible arritmia sinusal. O sea, normal. Listo. La primera tira, muchachos. Rápido. Entonces, ¿tiene ritmo sinusal o no? María Alejandra dice que ritmo sinusal. Sí, señora. Sí, sinusal. Sinusal. Listo. ¿El RR es regular o irregular, muchachos? Mírenlo. Mírenlo. Regular o irregular. Eso, irregular. Es irregular, pero sinusal, ¿no es cierto? Irregular, sinusal. ¿Y la frecuencia cardíaca en general cómo es? Entonces, 1, 2, 3, 4, casi 5. 1, 2, 3, 4, 4 y medio. O sea, que la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. Digamos que la frecuencia cardíaca está normal. ¿Los QRS son estrechos o anchos, muchachos? ¿Cómo los ven? Estrechos, dice Laura. Alejandra, estrechos. Sí, son estrechos. Muy bien. Y entonces, entonces es una, puede ser una arritmia también. ¿Cierto? Puede ser una arritmia sinusal. Exacto. Es una arritmia sinusal. Muy bien. El siguiente tira de electro, muchachos, rápidamente. ¿Es sinusal o no sinusal? Sinusal. Pero, eh, dudoso, mi niña. Dudoso, Daniel. Dudoso, vea. Esto es dudoso. Muy dudoso. Muy dudoso. Yo diría que no es sinusal. Listo. ¿Los QRS son estrechos o anchos? Chachos. ¿Estrechos o anchos? Estrechos, dice Juliana, Alejandra. Son estrechos. Definitivamente son estrechos. ¿Y el QRS es regular o irregular? Es regular. Sí, señor. Es regular. Y la frecuencia cardíaca es alta, normal o baja. Mire. Eso. Entonces, estamos en una taquicardia. Y entonces, después van a ver, si no es sinusal, sería una taquicardia nodal. O supraventricular paroxística. ¿Sí? Supraventricular paroxística. Entonces, es una taquicardia. Si es sinusal, si consideramos que esto es un P, entonces es una taquicardia sinusal. Si tenemos la duda, pues obviamente, esa hay que volverla a tomar bien. Y entonces sería una taquicardia nodal. Pero en este caso, entonces, interpretan como que esto son ondas P. O sea, que definitivamente, si hay ondas P. La siguiente. Esto. Otra vez. Ritmo sinusal o no sinusal. Sinusal o no sinusal. Dudosamente sinusal. Dudosamente sinusal. Sí, pero parece que sí se repite la P. Lo que pasa es que está muy plana. Digámoslo así. Listo. Listo. ¿Los QRS son estrechos o anchos, muchachos? ¿Estrechos o anchos? Estrechos. Muy bien. ¿El RR es regular o irregular? ¿Qué opinan? ¿El RR es regular o irregular, chachos? ¿El RR es regular o irregular? ¿De qué dijeron? Eh, no. Yo diría que regular, muchachos. Yo diría que regular, Juliana. Bueno. Y la frecuencia cardíaca. Mire. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Frecuencia cardíaca. Rápido. Mire que por todas las métodos da bradicardia. Exacto. Es una bradicardia. Que posiblemente sí es una bradicardia sinusal. ¿Listo? Bradicardia sinusal. Muy bien, muchachos. Bien. Sigamos la otra tira. A ver qué sigue acá. Se me bloqueó. Allá. Listo. Bueno, rápidamente, chachos. Rápidamente. Uno. ¿Los complejos son estrechos o anchos? ¿Complejos estrechos o anchos? Eso. Son estrechos. ¿El ritmo sinusal o no ritmo sinusal? ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Eso. Eso. Es un ritmo sinusal. Exacto. Aprovechemos esto y saquemos el eje. De uno positivo, de dos positivo, de tres positivo. ¿Dónde está el eje? Muchachos. ¿Dónde está el eje acá? Acuérdenme que hay varios métodos. Cuando de uno es positivo, de dos es positivo y de tres es positivo, el eje está donde más positivo esté. ¿Sí? ¿Y dónde está más positivo, muchachos? ¿Dónde está más positivo ese eje? En de uno. Exacto. O sea, que el eje está en cero grados. Otro método es graficar de uno contra de tres en el plano o de uno contra BF. ¿Listo? Y si graficáramos, el eje termina, puede terminar entre cero y un poco y treinta grados. Listo. Ese es el otro. Recuerde lo otro. Cuando de uno es positivo y de tres es negativo, el eje se desvía a la izquierda. El otro. Cuando de uno es negativo y de tres positivo, el eje se desvía a la derecha. ¿Sí? Esa. O busquemos el más isodifásico. ¿Cuál es el más isodifásico de estas derivaciones? ¿Hay alguna isodifásica? ¿Hay alguna isodifásica la que más isodifásica esté de todas estas del plano frontal? Del plano frontal, las más isodifásicas. ¿Cuál serían? Muchachos. Ve uno. Yo diría que no hay isodifásica. Entonces, uno no la puede sacar por la isodifásica. ¿Sí ven? No la puede sacar. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ver otras cositas de este electro. ¿Cómo está el QT, muchachos? ¿Cuánto mide este QT? Mire. Dos más cinco, siete, más dos, nueve. O sea, nueve por cuatro. Nueve por cuarenta da trescientos sesenta. Pregunto. ¿Ese QT es normal o está prolongado? Muchachos, ¿QT normal o prolongado? Eso, Gabrielita. QT normal. QT normal. Muy bien. Preguntaría otra cosita de este electro. Preguntaría otra cosita. Ahora, el punto J o el ST en la cara lateral alta, que es D1 y ABL, está isoeléctrico, está isoeléctrico, la onda T está picuda o la onda T está invertida o está normal. ST, punto J y la T. Normales o anormales en la cara lateral alta. Eso, Santiago, muy bien, está normal. En la cara inferior, el punto J está isoeléctrico, está supranivelado, está invertido en la cara inferior. Mírela, ABF, D2 y mire que solo en D3 la T está invertida. Acuérdense del aforismo de Duque, aforismo de Duque para el electrocardiograma. ¿Qué dice el aforismo de Duque? Lo que está en D3, esto es mío, y solo está ahí, se queda ahí. Es decir, esto sale de una afirmación de los electrofisiólogos que dicen que el D3 es el basurero de los electrocardiogramas. Es decir, lo que está en D3 y solo está en D3 se queda en D3 y no tiene implicaciones. Usted dice, ay, pero esto está invertido, no tiene implicaciones. Tendría que estar en dos derivaciones contiguas, o sea, en D2, D3, en ABF. El resto no tiene importancia, muchachos. ¿Listo? Permítame que se me metiera acá un virus, ya. El antivirus, perdón. ¿Listo, muchachos? Pregunto, 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 pregunto. Entonces, la T está invertida en las derivaciones precordiales, la T está supra desnivelada, el punto J, perdón. La T está picuda, mide más de 10 milímetros acá. O la T está invertida en el plano septal, en la cara anterior y en la cara anterior extensa. ¿Cómo la ven? ¿Está normal o está normal? ¿Qué creen? En la cara septal, anterior, anteroceptal y anterolateral. ¿Cómo la ven? ¿Normal o normal? Muchachos, por favor, participen. Escriban, hablen, pronúnciense, por favor. ¿Qué creen? Está normal, sí, señora, está normal, totalmente, totalmente, muy bien. Permítanme, ¿qué hora es? Son las 11 y 26. A las 11 y 30 hacemos un cortecito pequeño, porque la intención es que ustedes no se me fatiguen, muchachos. Muy bien, con todo lo que hemos visto, yo les pregunto a ustedes, estas R's en B5, B6, R's, aquí habrá Socolob, ustedes verán Socolob o no Socolob acá en este paciente. Socolob positivo o no positivo. Acuérdense que el Socolob se saca de sumar la S en B1 o B2 y la R en B5, ¿sí? Cuando usted suma acá, tiene 5, 10, 15, 20, 24 y para abajo un poquito 25 y suma 5, 10, esto da 35. O sea que el Socolob, sí. ¿Y qué significa Socolob positivo? ¿Qué significa, muchachos? Eso, Alejita, hipertrofia, Laura, muy bien. Es una hipertrofia ventricular izquierda este paciente. Muy bien, muchachos, muy bien. Bueno, continuemos. Por favor, todos empiecen a decir que el ritmo es sinusal o no sinusal. Ese es el orden que yo siempre les voy a proponer lectura. ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Sinusal. Eso, muy bien. Muy bien, Daniel. Muy bien, Valentina. Sinusal, María Alejandra, Gabriela, muy bien. El RR no lo puedo medir, pero es lo segundo que se mira. ¿El RR es regular o irregular? Listo, no lo puedo medir. Luego, ¿el QRS es ancho o estrecho? Muchachos, QRS es ancho o estrecho. Estrecho, muy bien, muy bien, estrecho. Listo. QRS es ancho o estrecho. La frecuencia cardíaca. Entonces, no puedo medir el RR y no puedo medir frecuencia cardíaca. O sea, que no puedo saber si hay bradicardia o taquicardia. ¿Cómo está el eje, chachos? Mira de uno positivo y de tres negativo. De uno positivo y de tres negativo. ¿Cómo está el eje, chachos? A la izquierda, a la izquierda. Eso, el eje en ese paciente se está desviando a la izquierda. Muy bien, muy bien, Juliana. Excelente. Muy bien. Listo, ¿qué sigue? El QR, perdón. ¿Cuánto mide el QR? ¿Cuánto mide? Uno, dos, tres. ¿Cuánto mide ese QR? Mírelo. Bueno, ¿cuánto mide un QR normal? ¿Cuánto mide un QR normal? Aquí estoy escribiendo. Un QR normal. De 0.12 a 0.20 segundos. Perfecto. Me dámoslo en milisegundos. 120, 200 milisegundos. ¿Listo? Acostumbrémonos a... Los dos son válidos. Pero acostumbrémonos a los milisegundos. Muy bien. Muy bien, María José. Listo. Muy bien, pregunto. ¿El punto J está super desnivelado en alguna parte? ¿La onda T está picuda o la onda T está invertida? ¿Sí o no? O sea, ¿hay trastorno de repolarización en este paciente? ¿Hay trastorno de repolarización? ¿Onda T picuda? P, 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 picuda. ¿Dónde está picuda, Gabrielita? La onda P picuda, dice Gabrielita. Yo pregunto, ¿dónde está picuda? ¿Dónde? ¿Dónde? En B3, B3, B3. No, Gabrielita. Mire que está midiendo dos de ancho por uno de alto. ¿Sí? Dos de ancho por uno de alto. Y tendría que medir más de 2.5, ¿sí? De alto para hacer picuda. Entonces, la onda P no está picuda. No hay hipertrofia auricular. Muy bien. Ya dijimos el eje. Ya dijimos el PR. El QT. ¿Cómo está el QT, muchachos? ¿El QT de este paciente? ¿QT de este paciente? Muchachos. ¿Cómo está el QT? Normal, prolongado. Miren, hay 4 acá, hay 5 acá, 9. 9 por 4, 9 por 40. ¿Está normal o anormal? Muchachos. ¿Hay QT prolongado o no hay QT prolongado? Exacto. Acuérdense que el QT mide 280 a 440 milisegundos. Eso quiere decir que mide entre 7 y 11 cuadritos. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muchachos. ¿Tiene SOCOLO este paciente? ¿Tiene SOCOLO? Aquí mide 5, 6, 7, 8. Y aquí mide 5, 10, 15. 8 más 15. ¿Tiene SOCOLO? ¿Tiene SOCOLO? Exacto, Juliana. No tiene SOCOLO. Perfecto, perfecto. Ahí están las conclusiones. Bueno, léanlo por favor. Otra vez. Recuerde el orden. Ritmo puede ser complejos. Vamos a leerlo así. Ritmo, complejos, RR, 4. Frecuencia cardíaca, 5. Eje, 6. Intervalos, 7, SOCOLO, perdón, ST y T, y 8, SOCOLO, y 9, otras anormalidades. Mire el orden que ustedes se van a aprender, muchachos. Acostúmbrese a siempre leer un electro de esa manera. Lo primero, miren el ritmo, porque eso le dice a usted que el paciente está, tiene el automatismo en el nodo sinusal o no lo tiene en el nodo sinusal. Lo segundo, los complejos, porque eso dice si el paciente tiene un bloqueo completo de rama o no tiene un bloqueo completo. O sea, cómo está la conducción intraventricular. Lo tercero, el RR, porque eso sencillamente le dice a uno si el paciente tiene una arritmia o es una arritmia rítmica. Lo cuarto es la frecuencia, porque sencillamente nos dice si está gicardia o radicardia o normal y si hay automatismo normal. Lo quinto, los ejes, porque le pronto le dice si el eje está guiando a la derecha, a la izquierda o está normal. Lo sexto, los intervalos, porque nos dice si hay pre-excitación o hay prolongación del PR y entonces hay un bloqueo 1, 2 o 3. Lo séptimo, el ST y el AT, porque nos dice cómo está la repolarización y nos habla de pronto si hay lesión, isquemia o hay un infarto en evolución. Lo octavo, el SOCOLO, porque hay hipertrofia ventricular o no. Y otras normalidades, porque puede haber estransístoles o otras causas. Listo. ¿Cómo está este paciente? Rápido. Uno. Ritmo. Rápido. Todos escribir, por favor, para hacer un corte de cinco minutos acá. Sinusal. Muy bien. Segundo. Eso, 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 eso. Todos escribiendo. Todos escribiendo. Segundo. ¿Cómo está los QRS? ¿Estrechos o anchos? Estrechos. Estrechos. Eso, eso, María José. Tercero. ¿Cómo está el RR? No lo puedo medir. Cuarto. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? O mejor el eje, si quieren. De uno positivo, mire que de tres es isodifásico. De tres isodifásico. O mejor este, ABF. O sea, si ABF es isodifásico, la perpendicular de ABF es de uno. Y de uno es positivo, en cero grados. Exacto. El eje normal está en cero grados. Muy bien. Listo. El eje, luego sigue la frecuencia, no la podemos ver. El PR. ¿Cómo está el PR, chachos? Permítanme, contesto una llamadita, muchachos. Vayan escribiendo cómo está el PR, cómo está el CUT. Si tienes ocológico, terminen de escribir rápidamente. Eso. Wilsito, ¿qué más? Wilsito. ¿Qué más, Wilsito? Bien. Bien, Wilsito. ¿Cómo estamos? Ah, bueno, Wilsito. ¿Cómo estamos? Gracias. Bueno, mis niños, terminemos. Entonces, eso, el PR normal, el PR normal, mide 4,660. El QT está normal porque mide 5, 6, 8, 320. 8 por 4, 32, 320. La onda T está normal, el S T está normal y no hizo color. Este electrocardiograma es normal. Muy bien. Bueno, mis niños, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Voy a pausar. Este son las, ya les digo, muchachos, son las 11 y 37, 4 minuticos a las y 42. ¿Listo? Para terminar. ¿Vale? Descansen 5 minuticos. 5 minutos tomen aire, hagan pausa activa, levántense de la silla y volvemos en 5 minuticos. Gracias. 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 No hay problema. Continuamos, muchachos. Entonces, continuamos. Aquí tenemos rápidamente, empiezan los casitos. Una mujer de, perdón, un hombre de 78 años, consulta al servicio de urgencias por un cuadro de 15 años de evolución que se agrava con un dolor precordial tipo opresivo, que se atenúa con el reposo y se agrava con el ejercicio, disnea de pequeños esfuerzos, hipotimia, presenta un síncope, diaforesis. Me quieren dar el diagnóstico clínico, diagnóstico clínico. Hay dos cosas importantes, que es un síndrome de dolor torácico agudo o un síndrome coronario agudo, ¿cierto? O coronario, síndrome coronario. Y el segundo es un síndrome de, rápidamente, por favor, pueden participar. Eso es una anquina, exacto. Lo primero es una anquina y seguramente es una anquina inicialmente en reposo, perdón, una anquina estable y tiene clínica de falla cardíaca, ¿cierto? Clínica de falla cardíaca. Listo. Muy bien. Antecedentes patológicos hipertensas, tuberculosis fumadora. El examen físico que mostró, pulso de 100, una frecuencia cardíaca por encima, 110, una frecuencia respiratoria de 32, o sea, es ataque inédico. Y tiene este electro. Entonces, pregunto, muchachos, lo primero, lo primero, ¿tiene ritmo sinusal o no sinusal? ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Rápido. ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Sinusal, muy bien. Con uno que conteste nos vamos. Sinusal. ¿Están todos de acuerdo con qué es sinusal? ¿Están todos de acuerdo con qué es sinusal? Sí, señor. ¿Estos son pez? ¿Dónde están viendo pez? ¿Dónde ven pez acá, por favor? ¿Dónde ven pez acá? Aquí no hay pez. Y aquí veo son ondas como... Permítame que es que el mecánico que me está arreglando el carro a lobo, Wilson. Y le guste todo. ¡Gracias! 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 ¡No, muchachos! Ahora, acuérden que la idea es que yo les ayude con esto. Aquí no hay ondaspez. Aquí hay IRR irregular. Aquí no hay ondaspez. Voy a tratar de traerme los punteritos. punteritos, tratamos de traernos los punteritos, los anotadores, no los veo, no los veo, no los veo, no los veo, bueno, entonces, aquí no hay ondas P, aquí posiblemente hay ondas F, F, ¿sí? Aquí posiblemente, perdón, hay ondas F, acá, aquí hay ondas posiblemente F, el RR es irregular, ¿cierto? Entonces, no hay ritmo sinusal, RR irregular, no hay ritmo sinusal, en la distancia de una R a otra R es variable, la frecuencia cardíaca es variable también, entonces, miren la lectura, nos vamos en secuencia, los complejos son estrechos, mírenlo, mide más o menos 80 milisegundos, ¿listo? O sea, que es normal, los complejos son estrechos. Lo segundo, el ritmo sinusal, no se ve en ondas P, es irregular, ¿cierto? Esto no son P, mire, esto está magnificado y esto no son P, no hay ondas P, o sea, no hay ritmo sinusal, más bien ondas F, esto es un ritmo sinusal, muchachos, esto sí es un ritmo sinusal, mírenlo, 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 perdón, esto es un ritmo sinusal, regresemos al electro y entonces la frecuencia cardíaca, tenemos una tira larga, yo creo que alcanzan a ver los 30 cuadros, o sea, 6 segundos y el promedio en este electrocardiograma está entre 150 y 110, o sea, si tiene una taquicardia, y es una taquicardia con complejo estrecho, o sea, es una taquicardia supraventricular, ¿sí? Lo otro, hay irregularidad RR, claro, miren, es totalmente irregular, lo otro, taquicardia de complejo estrecho, ¿no? ¿cierto? Irregular, entonces, para recordarles de pronto lo que ustedes ya han visto, porque ustedes están en una lectiva, en una línea casi, que ayuda a profundizar, uno tiene la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular, la taquicardia nodal, y la fibrilación atrial, y el flúter atrial, aquí están, miren, muchachos, nos traemos esta tira, y aquí, por ejemplo, tienen la taquicardia supraventricular, ¿cierto? Aquí tienen la taquicardia auricular multipocal, o ectópica, aquí tienen, por ejemplo, la fibrilación atrial, que es frecuencia rápida, no hay ondas P, pero aquí hay ondas F, aquí hay mayúscula, y aquí no hay ondas F mayúscula, esto es un flúter, esto es una fibrilación, ¿estamos? Esto es una taquicardia arrítmica irregular, con déficit de pulso, acuérdense que tenía más frecuencia cardíaca que pulso, tenía 150 y el pulso era 110, definitivamente estamos en presencia de una fibrilación atrial, muchachos, ¿listo? Bueno, siguiente electro, muchachos, otra vez, por favor, yo quiero que ustedes lo lean, rápidamente, entonces, este electro, otra vez, rápidamente, hagan la lectura ustedes, el ritmo sinusal o no sinusal, muchachos, sinusal o no sinusal, Alejandra, muy bien, alejas, las dos alejas, muy bien, sinusal, los complejos son estrechos o anchos, muchachos, rápidamente, complejos estrechos o anchos, estrechos, muy bien, el RR es regular o irregular, muchachos, RR en general parece regular o irregular, miren, regular, muy bien, la frecuencia cardíaca, ¿cómo está? normal, normal, alta o baja, 1, 2, 3, 4, casi 5, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Normal, Alejandra, muy bien, el RR, de 1 positivo, de 2 positivo, de 3 positivo, ¿dónde está el más positivo acá? ¿dónde está el D2 o el D3 o el D2 o el D3? Eso, el D2, el D2 positivo, o sea, que es 60 grados, muy bien, 60 grados, Marcela, muy bien, listo, seguimos, entonces, frecuencia cardíaca normal, ritmo sinusal, complejos estrechos, RR regular, listo, y el PR, ¿cómo está el PR, muchachos? miren, PR, mide 3, 4 cuadritos, normal, muy bien, Marcela, PR, 4 cuadritos son 160 milisegundos, un PR normal son 120, 200 milisegundos, o sea, que no tiene pre-excitación, ni tiene bloqueo, ¿sí? No tiene, ni pre-excitación, ni bloqueo, ¿cómo está el QT? muchachos, ¿cómo está el QT? miren, aquí hay 4, 5 más 3, 8, 8 por 4, ¿cómo está el QT? eso, 320, normal, normal, ahora sí, ¿cómo está el ST y la onda T? el ST, el punto J y la onda T en cara lateral alta, en cara lateral baja, la onda T está invertida o no está invertida, está picuda, está isoeléctrica, o sea, está plana, sí, no, contesten, ¿normal o anormal? normal, normal la onda T, cara lateral, cara inferior, la onda T está picuda, invertida, eso, Dana, está normal, la onda T está picuda, invertida en cara inferior, en cara central está picuda, invertida, negativa, o en cara anterior está normal, miren, ¿cómo está el ST, la T, está normal o anormal en las caras? ¿dónde está elevado, Alejita? ¿dónde está elevado? si quiere, ha partido el micrófono, Aleja, en la cara anterior central, miren, entonces, repasemos, el punto J, el punto J que equivale más o menos al ST, puede estar supra desnivelado hasta 2 milímetros en el plano horizontal, ¿sí? hasta 2 milímetros en el plano horizontal, ¿listo? hasta 2 milímetros en el plano horizontal, ¿listo? muy bien, muy bien, listo, ¿tienes ocoló, muchachos? ¿tienes oco mejor el PR, cómo está? ah, no, ya vimos el PR, el QT, ya lo vimos también, ¿tienes ocoló, muchachos? ¿tienes ocoló? ¿tienes 5, 10, 15, 20, 25? eso, Dana, no tienes ocoló, así es, no tienes ocoló, ¿cómo está este electro? diagnóstico final, diagnóstico final, muchachos, electro eso, María José, es un electro normal, muy bien, muy bien, bueno, ¿quién quiere hacer la lectura? ¿quién quiere prender micrófono y hacer la lectura de ese electro? cualquiera ¿quién dijo yo? Valentina dijo yo ¿quién quiere leerle el electro? hágale que está fácil, muchachos, rápido, rápido hágale, hágale, atrévase Alejandra bueno, entonces miramos, entonces miramos ritmo sinusal, pues que tengamos sonda P precedente al QRS y pues tenemos sonda P en todas las derivaciones, tenemos complejos estrechos sí, perfecto, Alejita, siga en cuanto a la frecuencia, podríamos decir que está normal perfecto, Alejita, sí, muy bien en cuanto al eje, podemos decir que es un eje positivo, ya que en D1, D2 y D3 está predominantemente positivo y el más alto está en D2, ¿cuánto es? ¿cuántos grados, Alejita? yo creo que es cero, doctor D1 es cero grados, D2 positivo es 60 y D3 es 120, ¿cuánto está? en 60 eso, Alejita, 60 grados, siga, por favor frecuencia ya dijo, listo, el PR el PR está bien, está dentro de los límites normales, yo creo que mide por ahí 120 exactos sí, señora, mide 120, Alejita, muy bien, el QT, Aleja está bien sí, mide más o menos 10 cuadritos por 4, 400 milisegundos ¿cuánto es lo normal, Alejita? ¿les recuerda a todos cuánto es lo normal? en cuadritos no, no me acuerdo, doctor 70 cuadros, Aleja, o sea, 280, 440 milisegundos ahí se lo van aprendiendo, tranquilos listo, está normal el QT muy bien, ¿al ST y la onda T? el ST y la onda T pues en B1 podríamos decir que tal vez hay trastorno de la repolarización porque tenemos onda T negativa un poco negativa pero viene que solo es en B1 sí, solamente es ahí entonces no podemos considerarlo como un trastorno de la repolarización eso, 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 es normal ¿lo ven en otra parte anormal? Aleja señora ¿lo ven anormal en alguna otra parte? no, señor perfecto, listo ¿tiene SOCOLOP? no, señor no alcanzo a cumplir criterios para SOCOLOP exacto, muy bien mire que cumple aquí tiene 5, 10 tiene 10 y aquí tiene 5, 10 no tiene más de 20 o sea, que no tiene más de 35 muy bien, Alejita ¿cuál es el diagnóstico final? un electrocardiograma normal, doctor perfecto perfecto, Aleja muy bien excelente, Aleja muy bien listo ¿quién me quiere? ¿quién quiere participar? ya estamos terminando faltan 3 minutos vamos a cerrar cerremos con este electro ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿qué otra persona dijo yo? hágale tranquilo es que yo le ayudo no se preocupen ¿quién dijo yo? muchachos ¿quién dijo yo? bueno, les voy a decir entonces rápidamente empezamos ritmo sinusal sí uno dos complejos estrechos sí tres ritmo sinusal complejo estrecho ¿qué más sigue? RR regular sí cuarto frecuencia cardíaca trescientos 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 sietecientos sietecientos sesenta más o menos eso ¿quién habló? Daniel Daniel ¿quién quiere seguir hablando? entonces Daniel ¿cómo está el eje? ¿cómo está el eje Dani? hágale tranquilo pierna en el eje de uno de dos y de tres positivos con predominancia en dedos con un eje entonces en sesenta grados eso Danielito muy bien muy bien sesenta grados listo Daniel ¿qué más? intervalos PR intervalos PR está normal y el QT también está normal repase PR repase PR mire PR cuánto mide aquí no hay más de dos cuadritos están estrechos exacto un PR corto PR corto de ochenta milisegundos y acuerden que el PR corto Daniel tiene un diagnóstico PR corto tiene dos diagnósticos ¿de pre-excitación? eso es una pre-excitación si tú tienes onda delta con onda delta es un y si no hay onda delta entonces es un ¿listo? muchachos este paciente tiene un low-ganon-levin o levan low-ganon así se escribe levine mira así se escribe listo Daniel entonces este paciente tiene una pre-excitación Daniel ¿cómo están las ondas T? y también ¿qué le llama la atención? están que están muy picudas en dos D2 B4 B5 B6 eso B2 y B3 eso sobre todo en B2 o sea en la cara anterior esto entonces usted dice hay un estorno de repolarización de la cara anterolateral manifestado por la presencia de una onda teticuda ¿sí? en cara anterolateral eso puede corresponder a una isquemia subendocárdica o otro diagnóstico puede ser una hipercalemia eso lo que pasa es que la hipercalemia se ve más difuso o es una repolarización precoz lo que pasa es que esto es para pararle bolas en un paciente con dolor torácico agudo ¿listo Daniel? sí señor ¿tienes o color Daniel? ¿tienes o color? B2 5 no no pasa más de 15 no ¿tienes 5 10 15 20 25 30 35 37 sí señor 37 sí sí tiene Dani volvamos a contarlo mire Daniel aquí está 5 10 15 15 25 30 35 más de 40 sí sí ¿cuáles son los diagnósticos finales Dani? ¿ustedes tienen ritmo? ritmo ritmo sinusal eso ritmo sinusal otro diagnóstico con trastorno con trastorno de preexcitación sí señor hipertrofia ventricular para izquierda eso Daniel muy bien excelente felicitaciones listo muchachos vamos a felicitar dime dale dale ahí no tendría de pronto hipertrofia auricular derecha pues por lo que tiene eso se ve como picuda y en B1 está eso mi niña ¿quién está hablando? María María muy bien María se nos iba a pasar ese diagnóstico tiene una hipertrofia auricular derecha mire que tiene la peticuda en B2 no es bimodal cuando es bimodal es una hipertrofia auricular izquierda y usted lo dijo muy bien tiene patrón más más menos en B1 qué bien María José este paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda con una hipertrofia auricular derecha sí señora sí señora entonces tiene preexcitación tiene hipertrofia auricular derecha y tiene hipertrofia ventricular izquierda ¿listo? excelente María José excelente muy bien bueno chachos vamos a cerrar pero vamos a hacer un sondeíto ¿sí? vamos a hacer un sondeíto perdónenme ese me hizo el sondeo me perdió ¿alguno tiene otra observación? mire que buena observación hizo María José excelente María muy bien califiquemos por favor la clase de uno tres o cinco con toda tranquilidad y acuerden que recibo sugerencias yo puedo ser medio viejo pero como dicen hasta viejo aprendemos allá listo califiquemos la con toda tranquilidad chachos quien quiera dar garrote dar garrote me lo das a mí no me aparece el sondeo raro 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 listo raro no sé por qué pasa eso pero a veces pasa yo miro no se preocupe lo importante es que estás ahí bueno muchachos muy bien entonces aquí lo que están diciendo es que están contentos pasamos bueno nos la gozamos disfrutamos interactuamos compartimos repasamos y esta va a ser la dinámica de aquí para arriba una hora cada semana muy bien acuérdense que bienvenidas las propuestas dígame dígame actuarles el lunes se los hago después de las 6 de la tarde pero yo les digo mire habrán 6 y media o 7 de la noche ¿listo? ¿listo? solo es 5 preguntitas básicas y listo no más ¿listo chachos? bueno ¿quedamos claros o no? reglas sí señor muchas gracias doctor bueno nos disfrutamos nos la gozamos y que pasen un buen fin de semana y sigan estudiando es lo que tienen que hacer y cuídense gracias doctor esto está muy alborotado muchas gracias gracias hasta luego doctor buen fin de semana muchas gracias gracias a ustedes